Tiene la palabra. Señora diputada, si usted quiere que hablemos de fallos en el sistema, yo se los voy a admitir, naturalmente. Ahora también le digo, una parte, y no escasa, sino importante de esos fallos, tiene que ver con dos hospitales, con el Álvarez Huilla y con el UCA. Es decir, lo paradójico es que me están reprochando algunos fallos que se generan como consecuencia de dos equipamientos que van a reforzar, y de qué manera, la calidad de la sanidad en Asturias. Porque usted reconozcame que esos traslados tienen una complejidad extraordinaria. De todas maneras, estamos hablando de algo que tiene una dimensión, una complejidad y un interés social extraordinario. Es decir, seguramente la gestión del servicio más amplio, más complejo y con más sensibilidad social que uno pudiera encontrar. Por tanto, aquí conviene que los discursos sean sensatos. No hay debates prohibidos. Este se debe abrir también sobre lo que quiera. O sea, si queremos hablar de verdad, deberíamos plantearnos cuál es la estructura organizativa mejor, qué pasa con los inmigrantes irregulares, a los que aquí atendemos, pero el Gobierno de España ha proscrito, qué pasa con los jóvenes, los que hablábamos que se van de Asturias, pero a los tres meses pierden la cartilla sanitaria, de acuerdo con los planteamientos del Gobierno de España, pero no en Asturias, porque así lo decide este Gobierno. Podríamos hablar del porcentaje del presupuesto, el 38%, eso lo sabe usted bien, que se aplica a la sanidad. Cómo darle más equilibrio, que sea más equitativa o incluso entrar en otras cuestiones más precisas. Oiga, pues vamos a la implantación de unidades de gestión, continuamos con ellas, o los historiales clínicos que se están digitalizando, la extensión de la receta electrónica, o yo qué sé, el cribado de distintos cánceres, o lo que usted comentaba sobre leyes, como la de drogodependencia y alcohol, todo eso, todo eso se puede hablar, incluso, y sería conveniente que habláramos sobre modelos alternativos, porque claro, yo escucho al Partido Popular y a usted en particular, hacer la precisión de que ustedes, que el Partido Popular tiene un discurso único en España, un discurso territorial, un discurso fiscal, oiga, y un discurso sanitario no lo tiene, porque claro, si lo tiene, que lo tiene. Entonces estamos hablando del modelo de Castilla-La Mancha, del modelo de Madrid, el modelo de Valencia. Oiga, quiere hablar usted de eso, venga aquí, pero usted no viene aquí a bailar con lobos, no, no, viene a apartarse para que pase el charco este y no le manche demasiado. Y lo que sí me molesta, de verdad, es que venga de portavoz de otras voces, a decir, en esta Cámara, que prácticamente, oiga, que se ha roto una abduería, que se hubo una avería, oiga, una avería informática, o si se ha implantado demasiado rápido el asunto informático, o reivindicaciones de ese... Sí, sí, señora, usted ha venido a eso. Y eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero y lo que yo debo reprocharle. Porque se puede hablar mucho sobre estas cosas. En todo caso, lo que está claro es que usted planteó, y fue a Dalí, que al presidente del Gobierno se le hicieran preguntas cada vez de manera más frecuente, pero usted no pregunta. Es decir, usted hace discursos. Es decir, no viene, se lo he dicho, a preguntar, viene a discursear. Yo no se lo reprocho, en todo caso, porque cada uno hace la oposición como puede, o como sabe, o como quiere. Y en todo caso, sí, sí, por supuesto que sí. En todo caso, yo no le voy a decir que la tomo más en serio que algunos de los suyos, y que mi trabajo me cuesta, ni que ha estado patética, ni que no vuelva más aquí a decir esto, a hablar... Nada. Eso no se lo voy a decir por respeto a usted y por respeto a las personas que lo han votado. Lo que sí le digo es que sea usted sensata y no lance una visión catastrofista, además, falsa, de la sanidad. Lo que sí le digo es que no confunda usted el interés electoral, el suyo, con el interés general. Y, sobre todo, lo que sí le digo es que no debe usted, como segunda fuerza de la oposición, en un asunto como este, emular a lo que hace la primera.